Y aquí nos encontramos con Marta Sánchez, que se desnudó para una revista a sus 50 años. La diva del pop español subió esta foto a su cuenta, personal de Instagram, y cuenta además que lo hizo para una campaña de lucha contra el cáncer de mama. Publicó la tapa de la revista donde la muestra sin ropa. Y junto a la foto la cantante escribió, encantada, por una buena causa, y cuando yo lo decido, además aseguró que si con esto consigue que una sola mujer se revise, ya se siente satisfecha y así la vemos a Marta Sánchez a sus 50 años desnuda para esta revista.